Barrio Circunvalación, José Hernández y el problema es las calles en total mal estado, las luces y queremos saber por qué nos han marginado de esa manera, porque acá todos los vecinos quieren vivir como la gente, vivir bien, quiero que se fijen las casas que hay y todo, pero no adelantamos, estamos cada vez más para atrás. Los chicos que estudian, que trabaja la gente que estudia, que trabaja ahora, empiezan las clases, hay chicos chiquitos, yo quiero que filmen todas las calles como están, tienen que salir entre el barro, miren ahí, los chicos tienen que ir a la escuela por esa calle que hay barro, si no tienen que tomar la ruta con el peligro que eso lleva, de ir por una ruta, al costado de la ruta para ir a la escuela, para venir de noche, el cruce allá, tienen que venir de noche, todo está oscuro, el desmalezado de allá de calle Brón, la basura que tiran, acá hay muchas cosas que arreglar y no hay orden, no sabemos, acá hay gente que quiere vivir como la gente, como se tiene que vivir y no podemos. Se necesita un remis, una ambulancia, no se puede, hay gente mayor, hay gente que está enferma, que necesita que venga un auto a la puerta de la casa y no se puede.